A mi buen amigo Relámpago de Puro Ondiro, lo mejor que ha dado Michoacán en el nombre de Rancho de la Calderaria. Muchísimas gracias por todo y cada uno de tus atenciones. Relámpago de Puro Ondiro, de los mejores clientes que ha dado Michoacán hoy, la gente de confianza de Rancho de la Calderaria. Gracias señor Federico. Aquí para el comité organizador que pide y para un amigo que acaba de llegar por ahí hace un rato que nos pidió. Soy como quiero ser muchachos de la banda si se puede. Claro que sí, señor Federico. Vámonos en caliente, con todo gusto, hasta allá mi amigo. Vale pues, soy como quiero. Música. Bueno pues, para complacerlo, cómo no. El temita que no lo traemos, pero de alguna manera vamos a tratar de complacerlo. No, si no, si no traen esa otra. Sí, yo creo que sí. Claro que sí, puede. 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 ¡Oh, lo hizo! ¡Oh, qué miedo a la jugada! ¡Esperando el momento que hay para aprovecharlo! ¡Esperando el momento que hay para aprovecharlo! ¡Esperando el momento que hay para시면! ¡Esperando el momento que hay para poder darse un adentro! ¡Hasta aquí salió este malo normales! ¡Lleven el aplauso maña! ¡Señores y señores! ¡Imperios canales! ¡Euto la candidaciaiería! ¡Señor! ¡Airemos! ¡Venga aquí abajo! ¡Venga aquí abajo! ¡Venga aquí abajo! ¡El hombre que te corta la espalda! ¡Busca el plato! ¡Ahí son los dos que nunca se ríen! ¡Venga el brazo, muchachos! ¡Venga el brazo, señor! ¡Ahí están grandes de ferventales con el chenco! ¡Vamos a Dios y el brazo! ¡Venga el brazo! ¡Ahí están grandes de ferventales con el brazo! ¡Venga el brazo, muchachos! ¡Señores, sepada! ¡Las mamas de mi chocas! ¡Venga el brazo, muchachos! ¡Rico, quién le damos mil pesos! ¡Mil pesos de este lado, este muchacho! ¡Rayos de Pedernales! ¡Así le ducieron las cabezas ganando a mi conchaba! Y le hay premio adicional a este jinete... número 5, toro de nombre coligrí, su jinete Sandiro de Picuaremo regálele el aplauso si aún quiere que este jinete pelee por los 11 mil pesos de premio si usted quiere que Rayo de Pedernales pelee por los 11 mil pesos, regálele el aplauso Rayo se va a la pelea ay 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 11 mil pesos pásenle al centro del ruedo pásenle porque ya le va a calificar Rayo de Pedernales se va a llevar 11 mil del águila Rayo de ah también faltan los mil de acá si es cierto que íbamos a darle el premio ya le están contando Juan Lara nuestro amigo Juan Lara Juan Lara állale ahí ya lo están tirando aquí állale el relámpago a ver 11 mil del águila vamos a ver dónde está el jinete para que le echarán para que le ayude a contarle la palabra dónde está el Rayo de Pedernales dice Federico el que hace bien las cosas es el que se lleva el premio le damos aplauso al Rancho de la Candelaria gracias a Dios estamos llegando a la parte final de este gran evento ahí le está contando el dinero pero sí de verdad yo quiero que motiven a los jinetes ellos son los que se rifan la vida nos vamos a despedir con un aplauso a los jinetes caporales al Rancho de la Candelaria el señor Federico Figueroa gracias compas abritas gracias a mi compa Chava a todos ustedes y a todos los que de una o de otra manera han cooperado de verdad que Dios me lo se los multiplique que Dios los lleve a casita a los que están en la Unión Americana les damos un aplauso a los que cooperaron y no pueden estar en su tierra un aplauso de corazón a todos los que están trabajando en la Unión Americana un aplauso grande fuerte y una diana mi compa el tiburón y su buena la Suprema viene allá esos son los troncones 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 ¡hoy! ¡hoy! ¡oh, madre! los troncones los troncones con pie brazos y punto en su esperanza aviéntense un grito muchachos ¡hoy! Gracias.